Música Amigo todos los días, desde la cocina, la vibración Aigo papá, los destinos, que a pesar del tiempo desprende el dolor No se me ocurre más nada, que andar por mi casa con el camisón Y dejar que mi tiempo se acabe sabiendo que tú, ya no eres yo Y dejar que el tiempo pase, que el de traigo de nuevo las ganas de ser como a mi vez Y sentir que todo cambie, que me traiga de nuevo las ganas de ser como antes Música 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 perdiendo el alma en la rima y la sardina en una canción no han pasado diecinueve días pero siento que no como más un final libertad el tiempo pasa que me traiga de nuevo las ganas que son libres y sentir que todo clave y bien que me traiga de nuevo las ganas de ser como antes volver a ser libre y dejar totalmente de amarte volver a ser libre que me traiga de nuevo las ganas de ser libre que me traiga de nuevo las ganas de ser libre que me traiga de nuevo las ganas de ser libre